¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de How to Survive 2. Pues fin, en el gameplay anterior yo quería subir esto de nivel pero no me deja porque me dice que debemos hacer... Voy a hacer vallas por cierto, que debemos seguir un tutorial de tío extra, de cómoc. Voy a cerrar aquí primero. Uy, hay que cerrar todo, ¿eh? ¡Hola! Yo me viene con flechas normales también, y el arco normal. Voy a ponerlos aquí. ¡Ay! ¡Qué pena que me lo perdí! Voy a cerrar aquí. Uno aquí. Y otro aquí. A ver. Así, poco a poco, ¿eh? Vamos a ir cerrando poco a poco. Toma. Dos. ¿Ves que flechas normales? Ok, las recupero rápido, pero dije que son tres. Vale. Vamos a lo que vamos. No hace falta mucha madera. Voy a bajar. Buscar material. Y acuérdate que cada vez que inicies, vienes aquí a buscar material. Siempre te deja algo. Y además, eh... Voy a hacer la misión. Voy a ver si la puedo hacer. Vamos a ver si la puedo hacer. No. Necesito mucha maderita para... No tanto para hacer ya flechas, porque tengo muchas, pero sí para... Uy. Para hacer las vallas. Voy a hacer las vallas bajas. Uy. Para poder saltarlas. En un momento dado. Ya voy a hablar contigo. Ya voy a hablar contigo. Mira. Machete otra vez. Un fastidio. Se llena de machetes. Tengo como nueve guardados. Bueno, vamos a hacer la misión y luego vemos. Hola, tío. ¿Qué tal? Olor a pólvora. Ahora que ya tienes material para hacer armas dignas, pasemos a asuntos más serios. Pero me faltan balas, eh. Los batas de beibas son los arcos pequeños y las flechas sin punta son suficientes para comenzar. Mientras no hayan muchos infectados y sean más bien lentos. Pero, ¿qué piensas hacer cuando lleguen corriendo y dirigen 10? Sí, sí, lo oyes. Los hay que corren. El sistema nervioso y la musculatura no se afectan a la misma velocidad en todos los casos que quieres. No somos todos iguales ante la muerte. Pero la buena noticia es que no corren más deprisa que las balas. Y de eso precisamente va tu próxima misión. Encontrar materia prima para hacer balas. Ah, qué bueno. Emocionante, ¿no? Sí, sí, necesito. Te daré unas cuantas para comenzar con buen pie, pero tú tendrás que fabricar las siguientes. Entonces, estarás de acuerdo en que no puedo hacerlo todo por ti, ¿no? No dices nada. Quien calla, otro. En fin, para hacer tu propia munición, necesitas encontrar pólvora. Claro, además de otras cosillas que te iré diciendo. El mejor sitio para encontrar todo eso es cualquier tienda de la ciudad. En realidad. Adoro este país. Pero yo en tu lugar empezaría con la armería de la esquina. No debe de quedar gran cosa en lo que armas respecta, por desgracia. Pero a lo mejor no han saqueado los barriles de pólvora. ¿Quién sabe? Vamos a buscar la pólvora. Necesito hacer balas para la ametralladora que tengo. O el rifle, no sé lo que es. Creo que es un rifle. Lo que me hice en el último gameplay. Espero que lo hayáis visto. Y si no, pues... Ya sabéis, tenéis que verlo. Uy, estoy en la playa. Me dijo que es el de la esquina. Dos. Yo por ahora prefiero flechas. Uy, 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 uy. Sí, sí, vienen corriendo, mirad. Ey, perro. Ey, 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 ey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh. Ah. Es que tengo muchas flechas. Hay presidencia a las flechas. La vista que viene con 160 o así. Las flechas son menos eficientes. Qué rabia. Aparte que estas no son con la punta metálica. Hice varias, pero no las quise traer. Mira, de 160 me queda algo por ahí. Ajá. Amiguitos. Hay que ir a veces con calma. Paciencia, que no la tengo. Yo no voy a decir que yo soy el que la tengo. Pero ir con calma buscando. Porque a veces te consigues cosas chulas. Como los estribos que conseguí. O los metales para hacer las ballestas. Casi no se veía. Era algo mínimo. Pero aquí hay una cajita de algo. ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas corriendo? Tranquilo. Ey. Pero no. Pues que mientas. Es que prefiero ver. Se quedan ahí. Creo que hay que entrar. Tranquilo. Tranquilo. Venga. Voy a cargar el machete. No traje. No traje. El machete. Ah, sí. Sí que tengo el machete. Espera, espera, espera. Ah, tranquilo. No entiendo ese ruido. Me asustan. Voy a cargar el machete. Prefiero alejarme. Primero que nada. Y cojo el machete. Venga. Ah, sí. Que es vivo. Por ahí un guardado. Por el sonido. Hizo como... Mira, comida. ¿Qué es? ¿Y esto? Botes de aluminio. Forza. Forza. Ey, los botes de aluminio. Ah, no. Tubos de aluminio. Ey, ¿y esto? Cable. Ah, mira. Están al lado. Desgraciados. Forza. Vamos a entrar. A ver si hay algo aquí. Nada. Ey, ¿y hay algo aquí? No. La forma como se ve es rara. Vamos a ver todo. Aquí. ¿Hay alguien? Un cuadro. Nada. Aquí. ¿Hay algo? ¿Se puede salir por aquí? No. ¿Por aquí se puede salir? Me gustaría salir por aquí. Vale, pues nada. Ya vamos, ya vamos. Mira, viene alguien subiendo. Hola. Toma. Toma, para ti. Ay, Dios mío. Uy, están arriba. Mira, golpeando todo. Pero eso es con calma. Ya huele. ¿Qué hay aquí? Nada. Uy. Tengo mucho, mucho miedo. No te voy a mentir. No he conseguido nada de lo que me piden. Vale. ¿Cómo paso para un lado? Eh, hola. ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Si no te vi. No te vi. Me asustas. Toma. Ah, mira. Martillo. Martillo. O sea, que hay que pasar para allá. ¿Por aquí? Ah, mira. ¿Por aquí? ¿Puedo? No. ¿Cómo paso para allá? ¿Cómo paso para allá? O sea, que tengo que pasar para allá. Ey. ¿Tú dónde pasaste? ¿Tú dónde pasaste tú? Que me has asustado. No me gusta como ellos aparecen de la nada. Ah, ¿por aquí arriba? Puede ser. ¿Que me tiro para allá? Vamos a ver. ¿Hay escalera? No. Aquí no hay escalera. En la otra escalera. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a pensar. Ah, ah, ah. ¿Para aquí? ¿Para aquí no puedo pasar? ¿Cierto? ¿Para aquí? Tampoco. ¿Cómo hago? No sé cómo hacer. Vamos a seguir buscando. Que quizás no sea por aquí. Qué raro. Porque por aquí abajo no puedo pasar. Y no tengo nada que me ayude a pasar. Y no puedo saltar. Es raro. Creo que alguien me habrá saltado. Vamos a ver. Me he traído pocos medicamentos. Es muy malo. ¿Salta? Salta, salta, salta. ¿Sal coche? Puedo saltar. Pero por aquí no. ¿Y por aquí? No puedo. Qué raro. Aquí escaleras. No veo. No. Ah, sí, sí. Hay escaleras. Sí hay escaleras aquí. Ok. Otro cuadro del mismo tío. ¿Hay algo aquí que puedo yo aprovechar? Madre de Dios, que cago más alta. O sea, que yo por aquí podría pasar o no. O sea, que no puedo pasar. Interesting. ¿Cómo puede pasar? ¿Por aquí? Ahí, la muleta. Aquí hay algo. ¿Cómo paso? Aquí. Uh, qué liga. Bueno, señores. Aquí vamos. Comienza la aventura. Ve poco a poco porque sé que ellos corren. Lo dijo el tío este y ya lo vimos. Y si vienen de 10 en 10, pues me van a... Mira. Me van a dar tras, tras. Tú, no corras. No corras. No corras. No corras. No corras. Pero es mal que tengo un típico de flechas. Me da igual gastarme muchas, pero recuperarlas. Importante recuperarlas. Como dije, voy a intentar ir poco a poco. Intentar ir poco a poco. Veo que había una en la esquina. Toma. 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 Eh, no me pegues. Toma. Uy, va a ser una fiesta de flechas. Bueno, voy a ir buscando. Ya veis que va a ser difícil. Pero voy a ir buscando la tienda. Y cuando la consiga, pues... Volvemos con la grabación para no tenerles ahí. Bueno, creo que esta puede ser la tienda. No estoy seguro. Bueno, así que vamos a buscar con calma. Se escuchan mucho los ruidos de los zombies. Pero, como dije, voy a ir con calma. Escucho muchos zombies incluso corriendo. Mira, están arriba. A ver. Nada. No hemos conseguido todavía nada de lo que nos piden. ¡Ey! No. No me pegue. No me pegue. Toma, toma. Toma. Toma, toma. Toma. Me puede matar, ¿no? Porque... Son lentos de matar. O sea, son para matar lentamente. Y no tengo medicamentos. A ver si hay alguien más aquí arriba. ¡Ey! Toma aluminio. Ok. Son unos cuantos tubitos de aluminio. ¿Ya está? Toma. Me pegue en la silla. Toma. Toma. Polvo ahora bien. No, 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 no. Vecha. Toma, vamos. Venga, que quiero irme. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Y ahora? O sea, hay algo aquí, pero no todo. ¿Y esto se abre? No. Bueno, me han dado un tubo. Algo de pólvora. Noto hasta aquí. Y hay un gordo por ahí. Flecha. O sea, hemos recuperado algo. Uy, 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 uy. ese sonido tranquilo toma relajante toma 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 no tengo más medicamentos uno dos flechas tres flechas cuatro no, eso no va a ir cuatro, eso me dio a mi es que no se lo va a ir a ver esta es la otra tienda debe ser esta es la otra tienda vamos adentro otro medicamento vamos adentro con calma ¿dónde estás? necesito un arma más eficaz eso que es un muachete mentira, yo estoy volviendo papilla ok, salta a ver que hay aquí nada esto que es un caucho neumático pólvora, bien puede ser que terminemos con todo me falta una pólvora perdigones de plomo venga parece que no haya más aquí ¿ya dónde me vas a mandar? pólvora pero con el plomo y tú aquí abajo hay algo ¿es abajo? voy a la casa al lado creo que es la casa al lado déjame ver si puedo subir por aquí e ir a la casa al lado no no puedo a ver no puedo pero bueno soltamos agüita ¿quién me ha visto? tú toma por haberme visto no me veas y la persona este va peor peor y peor vale a loquín mira o sea que me faltará el tubo abajo me falta el tubo y me falta pólvora dos tubos perdón y la pólvora sacaba la otra tienda uno dos tres cuatro hay que alejarme mucho de él porque es peligrosísimo y hay otro hay otro guardo es peligroso lo que estoy haciendo llamando a todo el mundo a la fiesta peligrosísimo me gustaría matar al gordo y que él explotara y matara a los demás pero difícil que no mató a los demás dije que peligroso esto lo estoy haciendo vale venga uff 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 otro más me falta otro tubo y puedo no dos tubos uno dos y ya no me salga nadie por detrás ni nada me da miedo por aquí está cerrado y este está abierto quien me llamó quien me llamó hay alguien sufriendo para darle mi bendición ajá estribo si ya lo estribo uno dos tres venga venga polvora 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 ah mira tengo de más que bueno eso es importante porque voy a hacer muchas municiones quiero hacer muchas municiones me faltan los tubos de aluminio a ver salimos por aquí nos metemos por aquí que bueno hola cerrojo de azul me falta hey polvo aquí me faltan los tubos negales tubos de aluminio salta a ver si hay algo por aquí hola hola no uy tranquilo 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 no he sido yo no he sido yo no tranquilo 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 uy un poquito me preocupa más los que corren los que corren me preocupa mucho más bien uy tengo miedo este me preocupa porque corren los más rápidos no me preocupan más ahora el golvito le dan más una dos corremos por aquí tres y yo creo que con esta cae no Dios mío me ha visto difícil bueno seguimos buscando lo que nos falta y nos vamos mirad las flechas que he perdido por el camino no hay más ¿qué es esto? un plazo de carne vale pues vamos a intentar entrar me faltan los tubos y podrían estar por aquí arriba quizás otro muy bien un estribo ya estamos pero me interesa buscar más materiales porque si si consigo más materiales necesito madera y cosas medicamentos chasis buenísimos motor eso creo que me sirve para un arma vamos a ver ¿sabes qué me gustaría hacer? la farola fara de novedad o las faras por eso es importante salir a buscar materiales bueno yo estoy listo mientras voy a ir matando animales o ver animales zombie te quisiera decir que si te gusta dale like me gustaría que lo comentaras porque cada vez que tú comentas ya sabes que te respondo si lo has hecho antes ves que yo te respondo es una manera de mantenerlo siempre en contacto y ver que te gusta si no te gusta si lo estás jugando si no estás jugando si no te gusta este género compártelo importantísimo porque tú lo compartes si otra persona puede también si le gusta pues verlo y si no bueno pues no pasa nada y eso pues te lo agradezco muchísimo al igual que el tiempo que dedicas a ver mis vídeos los hago con mucho cariño porque primero me gusta mucho jugar mucho mucho desde hace muchos años explota 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 gordito por favor bien uy cuántas flechas he gastado en él ¿qué me falta? ¿me falta comer o beber? voy a meterme un chocolate voy a meter uno de estos ya voy a comer pero me hace falta más comida y me hace falta hacer una cocina también ahora es que lo estoy pensando ¿dónde estaba ese gorrito? ¿me hace falta más flechas? no hay un igoto quiero ver si hay más materiales importantes aquí mira una flecha en el suelo bien bien por lo menos no corren estos pero sí que se están empezando a poner difíciles así que si me quieres ayudar jugar conmigo divertirte pasarla bien morir aquí con los zombies pues anímate lo vamos a pasar súper bien sobre todo es reírse echarle una risa divertirte ver que te maten que te coman y reír eso es importante reír nunca lo deje de hacer que yo de verdad que no me gusta estresarme jugando pero cuando juegas para divertirme para distraerme ya me estreso en el trabajo el día a día vale pues no veo más materiales ¿podrías? uy sí sí veo pero más es y tomarlos de hecho porque me interesan más maderas y armas sería bueno encontrar pero es difícil uy un perro y el dueño a ver hemos conseguido aquí hay algo ok ahora sí señores me piro vampiro vamos a hacer las municiones vale me gustaría saber si puedo hacer las municiones para el rifle vamos a terminar de hablar con Kovac sí es sobrevivir comer de plomo vale vale vamos a hacer nuestras a ver si dejo algo más aquí sí mira más más madera perfecto o sea que dejábamos alambritos y cosas aquí vamos a buscarlas porque quizás lo necesitemos para las municiones no lo sé no ah mira municiones de 8 8 más 7 más vamos a cogerlo ok vamos a hacer las municiones y ver si las puedo hacer para el rifle que me gustaría mucho 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 más tres además aquí el machete 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 tengo tres venga oh no era espera mira que gracioso hizo a ver otro machete ¿cómo hizo? vale a ver esto es aquí es con este no bueno es con este espera espera quiero buscarla bueno vamos a ver primero si las municiones que voy a hacer son para eso a ver municiones nobres en teoría deben de ser estos ¿no? 8 milímetros ¿esto de cuánto es? es este es de 10 milímetros vale pero vamos a hacerlo de 10 milímetros ahora hacemos 100 200 300 uy qué bueno ¿y puedo hacer más? estos son de 10 milímetros y necesito perigones vale después me está llamando mi gatita la habéis escuchado ¿no? vamos a que haga 300 o 500 municiones quiero probarlo quiero probarlo ok vamos a empezar a tirar para allá 150 de estos necesito medicamentos a ver paso de los medicamentos para acá 6 y para allá vamos a pasar los resortes los palos las telas los botes de arvinio y los de nylon esto la madera aunque voy a hacer ahora más vallas tornillitos muletas tres muletas cableado figuritas estribos las farrotas pólvora tengo la pólvora el chasis de motor para qué la llevamos a ver si lo que iba haciendo espacio ok quiero el chasis de motor para qué es el chasis de motor por cierto ¿por qué? no me deja subir más chasis de motor a ver vamos aquí el chasis de motor para qué es y esto el charraco necesito un lingote de plomo vale podría ser yo vamos a poner primero el arma primero vamos a ponernos el arma que la quiero probar tal vez si ok vamos uy de uno solo los vuelo de uno solo los vuelo y ahí va a ir a buscar la munición no puede buscarla en la cabeza ok eso sí que es uff pero hacer munición va a ser caro vale me va quedando con esta arma pero lo mejor es esta por ahora y vamos a hacer más ¿dónde está? no puedo subir todavía ay cómodo para continuar si es alta y baja no puedo a alta si puedo vamos a ponerla aquí la alta a ver si puedo ponerla aquí así aquí aquí perfecto ok y aquí vamos a poner otras a ver aquí o sea arriba cerré y aquí abajo puedo cerrar complicado ¿dónde cierro? aquí aquí y aquí vale pero vamos a cerrar aquí que me queda una este lo vamos a poner aquí ok complicado porque tengo que hacer más mira este bicho ese me puede estar destruyendo esto después vamos a verlo con calma aquí y volvemos a ver un próximo gameplay hasta la próxima y gracias por tu tiempo chao gente aquí y Gracias por ver el video.